Y bueno a todos, bienvenidos a un video más en mi canal y a un episodio más de Pokémon GO. Hoy vamos a hablar de las noticias y del hecho de que Niantic no puede ver que uno suba un video diciendo los nuevos jefes de incursión porque dice no, 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 cambiaré de nuevo los jefes de incursión tres veces en dos días o algo así. Empecemos. Primero, la ropa de Brock y de Misty está ahorita disponible dentro del juego, la pueden conseguir y comprar ya mismo, de hecho normalmente ustedes me verían con ya la ropa en el altar puesta, en este caso es cool, me encanta el hecho de que sea ropa referente a cosas directas. Espero que esté la ropa de todos los demás líderes de gimnasio que eso sería increíble. Uh, la ropa de Lance. Vaya, vaya, sé que él es del alto mando pero de todos modos la ropa de Lance. Ok, ok, lo veo, esa sí la conseguiría. En fin, sea como sea, tenemos la chance de tener la ropa de Brock o de Misty. No, no está Stardew Shiny saliendo actualmente aunque sería genial porque Stardew Shiny es hermoso pero bueno, no hay mucho que decir, estos dos son bastante emblemáticos evidentemente, esos dos estilos así que está cool que haya otra cosa extra de Let's Go. Sería cool que cada semana liberen dos trajes nuevos y que estén otros dos líderes de gimnasio, Blaine, Elthry Surge y todo lo demás. Y reitero, ojalá que el alto mando se una a esto porque la ropa de Lance... En fin. Vamos a pasar ahora sí a los nuevos, nuevos jefes de incursión. Y bueno, igual que ayer, la gente de League Dog hizo otro gráfico con los nuevos, nuevos jefes de incursión. Vamos a mirarlo y vamos a hablar de por qué creo que haya sido esto o what. Este nivel 1 tenemos a Shepet que sale Shiny, a Duskull que sale Shiny, a Snowden que sale Shiny y evolucionará en el futuro cercano a Frostlass, si es hembra. Shinx que sale Shiny, aleluya volvió a Shinx y Driven que sale Shiny, que es muy bonito en general. Mistrabus que se puede evolucionar actualmente, Weevil que se puede evolucionar actualmente, Sableye que sale Shiny, Mobile que sale Shiny, Machamp que es muy cool y es muy útil además, Gengar, Scyther y Pinsir, ok, y Scyther y Pinsir sale Shiny y Sharpedo, este... es un tiburón. En nivel 4 tenemos a Marowak que sale Shiny, Houndium, Tyranitar, Absol que sale Shiny y obviamente niveles 5 tenemos a el Rey X de Deoxys y el Rey normal actual legendario que es el de Cresselia. Ok, a ver, ¿por qué? A ver, claramente los de ayer tenían razones y de hecho yo mismo fui diciendo, ok, esto me parece que va a ayudar o ayuda a la gente que no ha completado la misión de Meltan. Lo que digo es, solo lo dejaron un día. No mucha gente fue a encontrar ese Omanite, ese Kabuto, ese Aerodactyl pensando en que, oh, igual lo encontraré mañana. No. Así que, no sé yo. Al inicio de este cambio pareció un error, sí que les digo, porque uno lo mira y es muy Halloween. Empecemos por ahí, claramente tiene muy, 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 muy Halloween puesto en todo sitio. Podría haber sido que pusieron la piscina de posibilidades de Halloween por error de vuelta porque eso ya ha sucedido antes. De hecho, así volvió Lugia durante un día, durante un par de horas un día, porque pusieron la piscina de posibilidades de Lugia antes de irse y otros Pokémon que estaban junto con él. Así que, podría ser eso, pero no, porque igual Cresselia sigue aquí, así que la piscina de posibilidades es completa, no solo son ellos. Así que, no. Ok, entonces tenemos eso. Hasta ahora no hay ninguna situación de esas. Perfecto. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la razón, entonces? Y ahí es donde entran otras posibilidades, porque, a ver, si se dan cuenta, la gran mayoría de ellos son o Psíquico, o Bicho, o Siniestro. La gran mayoría. Es más, los únicos que no están dentro de esas clasificaciones de Psíquico, o Bicho, o Siniestro son Shinx, todo el resto del nivel 1. A ver, Snorund evoluciona hacia Frostlass, así que lo consideraré fantasma en este caso. Shinx, luego tenemos en el nivel 2 a Mogwile, en el nivel 3 a Machamp, y ya. Todos los demás son o Psíquico, o Bicho, perdón, o Fantasma, o Bicho, o Siniestro. Por ende, son fuertes hacia Psíquico, y es ahí donde está la cosa. Creo que este set de incursiones actuales son un poco para ir contra Cresselia, contra Deoxys, particularmente Cresselia me imagino, por el hecho de que es más defensivo. No sé si hay tanta gente teniendo problemas como para tener una ayuda tan así, pero bueno, tampoco les voy a decir que sea la primera vez que hagan raids de ese estilo. No en el sentido de cambiarlos a cada rato, eso no es normal, pero sí que pongan raids que tengan que ver con las incursiones grandes del momento. Eso lo han hecho muchas veces antes, así que tampoco vería raro que esa fuera la razón por la cual cambiaron de vuelta. Ahora, ¿por qué cambió antes de cambiar a esto? No tengo idea. No tengo idea. Pero bueno, tenemos un montón de fantasmas, de siniestros y de bichos saliendo en las incursiones, que espero que lo aprovechen. Muchos de ellos salen Shinny, si se fijan. En todos los niveles hay algunos Shinny cuando menos, lo que está bastante genial. Pero bueno, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el video. Díganme qué piensan de esta nueva piscina de posibilidades. Sé que muchos estarán felices porque Shinx ha regresado. Yo también lo estoy porque me gustaría conseguir ese Shinny. Pero bueno, déjenlo por aquí. Si les gusta el video, dejen su like, activen la campana, suscríbanse para más y nos vemos más tarde y en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.